Es decir, un sistema en absoluta bancarrota moral e intrínsecamente injusto. Un sistema que sólo puede generar pobres y a costa de ellos produce una casta privilegiada que vive como si fueran monarcas, que llega a absurdos, obscenos de impunidad, como por ejemplo el que vivimos esta semana, cuando nos enteramos de que un ex gobernador metió tras las rejas, sin debido proceso, a un ciudadano por 50 días, meramente por el crimen de hablar mal de la corona en un chat privado. Ofende el silencio de aquellos que se dicen republicanos. Por si no se escuchó por los aplausos...